Estamos en comunicación con el señor Diego Ripoll. ¿Cómo le va, Diego? Buenas noches. Buenas noches, Raimundo. Pero qué placer. Un honor que te haya caído tan bien lo que uno hace. La verdad es que siempre he escuchado. No, desde hace muchos años que te escucho, querido Diego. Es que son muchos años de trabajo y aportes ya como autónomo, vos sabés, sin alcaldo. No, pero sos joven. Sos un tipo, seguís siendo un tipo joven. Yo creo que sí. Porque viste que esto lo mido en el momento que te morís. Si yo me muero ahora, que tengo 47, voy a decir que te murió joven. Bueno, soy joven, listo. No, sos joven, sos joven. Estás más maduro, me he dado cuenta, en un montón de aspectos tuyos, por tantas experiencias, pero seguís teniendo la cosa divertida, la chispa, la inteligencia, todo el swing, digamos, que es fundamental para la radio, que es muy importante. Ojalá sea todo cierto lo que decís. Uno tiene esa intención de mantenerse, qué sé yo, todo lo más lucido que uno pueda, y más sensible y más empático para conectar de verdad con la gente, porque si no estás hablando como, no sé, a un público que es inerte. Entonces, no, prefiero como tener experiencias reales. Claro. ¿Vos sos allá de la zona oeste? Sí, señor. ¿Sos de Ramos, no? Sí, en realidad nací en Morón, crecí en Ramos, toda mi vida viví en Ramos, hasta los 21 años. Y ahí empezó una vida más nómade para mí, de mudarme en ciclos cortos a diferentes localidades, me fui inclusive a España un año también. Sí. Así que me gusta dar unas vueltas. Bien. ¿Cómo empezaste con la radio? Radio local, la clásica, una radio barrial, y de ahí fuiste acercándote a Capital. ¿Cómo fue ese trayecto? Sí, así, de chiquito, cuando yo tenía 15, la única opción de hacer algo relacionado a lo radial era ir a una FM de baja potencia, una FM barrial, donde existían los podcasts, no teníamos la oportunidad de, por internet, transmitir en alguna red social, entonces caíamos, bueno, caíamos, ¿viste cómo decir? Caíamos en la educación pública. No, la verdad es que pudimos dar con el hallazgo de la radio en los años más jóvenes. Las llamadas radio, las comunitarias que le decían, las que nacieron en los años 80, claro, con Alfonsín. Pero a los 15 es otra la experiencia con la radio, es mucho más lúdica y más voladora, entonces me metí como en ese mundo muy de pendejo, me abrió una puerta muy linda, a pesar de tan chico. Claro. Vos sos, de alguna manera, digamos, en tu memoria debe estar muy presente Rock and Pop, Lalo Mir, Douglas Vinci, Elizabeth Bernacci, todo ese grupo, ¿no? ¿Más o menos? Y sí, son como los colores primarios de mi paleta. Claro, claro. Y, digamos, yo te conocí, o sea, yo te empecé a escuchar cuando llegaste a la Metro con Peña, pero antes, digamos, me gustaría saber qué hubo unos añitos antes. ¿Qué andabas haciendo? Ah, bueno, justo el año anterior a eso, trabajaba en lo que ahora es Metro, a Radio Metropolitana, en un programa nocturno en el que también yo hacía personajes y teníamos unas secciones en las que jugaba con mi voz y los efectos, y secciones muy de producción de audio, con Sebastián Guardia, que era mi operador en ese entonces. Entonces, éramos los únicos dos gestando todo ese programa al aire, ¿viste? Con Katy Esperanza, la dudosa producción. Pero bueno, hice dos años de ese programa que a mí me divirtió mucho y que me hizo crecer. Yo tenía 24 años. ¿Cómo se llamó ese programa? Se llamaba Después de Todo. Después de Todo. Sí. Y bueno, con ese trabajo que yo estaba haciendo de la noche, más lo que venía haciendo Fernando a la mañana, decidieron unir nuestros caminos en el parquímetro en el año 2000. Claro, porque antes del programa del parquímetro, me acuerdo que estaba Petinato con la punta del obelisco, creo que se llamaba así. No me acuerdo eso, de verdad. Creo que era así. Y arranca Peña con Luis Pesiney, primera etapa, primer año, creo. Exacto. Con Luisito Pesiney, que era muy formal, era muy, digamos, era una persona muy clásica. Y sale Pesiney y entran ustedes. Claro, salió Pesiney, que para mí igual Pesiney tiene su mérito, muy importante el laburo de Luis, porque aún con toda esa formalidad, me parece que Peña encontró como un contrapunto para apoyarse en el sentido común de este locutor tan acartonado, pero que era un buen personaje también. O sea, Peña lo sabía explotar. Y después yo conecté con él por esto de tener algún gen compartido. Él tenía un talento genial y yo tenía la forma de poder interactuar con él. Y eso para mí fue también fundacional en mi vida, obvio. Yo me lo encontré a Pesiney en San Bernardo, en FM Cielo, que me invitó a ir a hacer un poco de aire y charlábamos. Yo le volví a ir también. Y en una época yo era un oyente enfermizo de Peña y tuvimos, digamos, el tipo tenía una oreja tan desarrollada que aunque yo cambiara la voz, el tipo me detectaba al toque. Era impresionante. Yo dejaba de pasar unas semanas y lo llamaba y me decían, cortale, cortale. Era espectacular. Pero era muy divertido, muy divertido. Bueno, qué decir de ese programa El Parquímetro, un programa formidable. Yo creo que Fernando es el último gran artista de la radio. Creo que no habrá otro igual, sin duda. El otro día se cumplieron, bueno, vamos a decir, los años del fallecimiento. Bueno, lo recordamos en la radio como en todas. Digamos, haber trabajado con él, ¿qué te dejó? Pero ya creo que tengo que hablar ya en términos casi filosóficos, ¿no? O de existencialistas. Sí, es que te iba a responder en ese sentido. Claro. Más allá de lo profesional, el contacto del vínculo humano con Fernando, fue muy importante. Yo llegué a quererlo como la quiero a mi hermana. Así, esa relación teníamos. Y fue muy liberador el trabajo con Fer. Nos acercó mucho a todos, a nuestra mejor versión, a lo que queríamos ser. Y eso también fue muy importante para la vida de todos. Scott ahora hace teatro, hizo tele, conduce su programa en Radio Berlín. Weinreich, ni te tengo que decir el carrerón que hizo. Ni hablar. Me parece que esa chispa que nos encontró a todos, nos empujó a escapar de la mediocridad. Liberador. Tratar de acercarnos a nuestro mayor potencial. Vamos a ver si lo logramos, pero por lo menos en tipo de intento. Liberador, sí, totalmente. Bueno, vos también llegaste a subirte al escenario, ¿no? Con él. Claro, sí, hice un año de esquizopeña duele. Sí, claro. Yo lo vi... Y ahí también. Ahí era como... Una de las primeras... Improvesarlo durante 40 minutos con este monstruo. Pero también, sentía que... Era como jugar con Maradona, con Messi. Total, la presión se la lleva a él. Va a decir cosas que la gente va a estallar y, bueno, yo le doy un par de pies y vamos a compartir eso. Más suerte no puedo tener. Yo me acuerdo de una obra que fui a ver de él, una de las tantas que vi, una que me impactó mucho, llamaba My Name is Albert. ¡Oh, tremenda! En San Isidro, allá en el Teatro Este de la Avenida Libertador. ¡Uh! ¿Fuiste el día del hachazo? No sé si... No, no, no. El día del hachazo no. Pero fue de... Una obra que... Yo salí de la obra y me dijeron, ¿y qué tal? ¿Qué te pareció? Le digo, no sé, le digo, estoy impactado. No sé qué vi. Vi una persona que sufría, vi una persona que le pasaban cosas, me identifiqué. Me pasó de todo. La verdad, un tipo increíble. Un artista... Es que de eso se trata el arte, ¿no? No importa si entendés del todo un cuadro. Es la sensación que te provoca, lo que te evoca, lo que te moviliza. Y él lo que intentaba era eso, moverte un poco las tripas. Por eso era provocador. Porque quería también que te despertaras. Y me parece que eso fue también uno de los grandes méritos de Fernando. Yo creo que le despertó mucho la cabeza a su público. Y que también la gente que lo escuchó y que era fanático de él, debe haber como adoptado esa filosofía de vivir la vida como él la vivía. Y eso es muy inspirador. Eso es un legado, me parece. Sí, yo te digo, yo en esas mañanas en las cuales iba el programa tenía un comercio, o sea que lo escuchaba entero el programa, y los finales de los programas, lo que pasaba en los programas. Era una fiesta, era una cosa de local a local, teníamos enfrente una pinturería y era hablar, charlar cuando terminaba el programa, era una maravilla. Y bueno, y vos estabas en ese equipo que era maravilloso. El trabajo también que vos hacías, cómo lo seguías al ritmo. Bueno, era fantástico, fantástico. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que yo quiero decirte que éramos conscientes de lo que estaba pasando en ese momento. Porque si no parece que lo hacíamos como sobrando la situación, y todo lo contrario, estábamos tratando de honrar lo más que podíamos esta oportunidad que nos estaba dando el universo todo. Porque cruzarte con esta persona que, lo que decís, fue el último gran artista de la radio, que cambió una manera, una estética, un lenguaje para siempre, es para mí un hito. O sea, esa cucarda es la que mejor me gusta colgarme, digamos. Por supuesto, y bien merecida, y bien merecida porque la verdad que armaron un equipo hermoso. Un equipo hermoso. Sí, estuvo rebueno. Bueno, tantas cosas tengo para recordar. Bueno, después del programa del parquímetro, bueno, me imagino que va a haber venido un gran bajón y te incorporás al programa con Matías Martín, ¿verdad? Sí, eso. En realidad no fue tanto el bajón. Habían sido años muy intensos. Yo trabajé tres años nada más con Fernando. Lo que pasa es que hicimos dos años del parquímetro y un año en Cucuruchos en la Frente. Hicimos teatro. Fernando estuvo internado haciendo quimioterapia mientras nosotros estábamos al aire. Tratando su programa. Imagínate, saltaba Fernando y ¿qué hacíamos nosotros? Lo que podíamos. Pobrecitos. Unos pichones, viste, que tenía que cargar con toda esta ausencia. Era así, a pesca. Así que fue muy intenso el laburo de esos tres años. Y yo decidí como dejar de trabajar con Fernando para seguir queriéndolo. Porque era eso. En un momento le iba a revolver con algo. Porque si todos los días venís que te duele algo, que te das puteada por algo, es invivible. Así que nada, encontré que con Matías me podía relacionar de una manera más, ¿cómo decirte? Menos estavagante, ¿no? Claro. Bueno, es una persona normal con la que me puedo divertir igual trabajando. Sí. Y bueno, hicimos una linda dupla durante muchos años, con muchos programas de tele y con muchas horas de aire compartido. ¿Qué hicieron? ¿Ar de Troya hicieron también? Hicimos Ar de Troya. Hicimos El Kirisi. Él después siguió con Cámara en Mano. Pero también estuvo en línea de tiempo. Sí. Nada, hicimos muchas cosas también. Bueno, muchos años a radio. El último tramo fue los diez años juntos. Bien. Después vino el episodio con Cavito, que ya está todo aclarado. Y bueno, ojalá que esté muy bien de salud. No sabemos qué pasó. Lo tuvimos acá el año pasado. Le hicimos una entrevista. Y bueno, ¿cuándo fue que te fuiste a España? 2008 fue eso. En 2008. Yo venía de laburar en Kabul unos años. En Lima. Yo escuchaba Lima también. Lima lo escuché. Lo escuché Lima. Eso es bueno. Bueno, ahí te fuiste a un programa solo. Estabas solo prácticamente en Lima. Claro, claro. Después de laburar un par de años con Matías también. Sí. En Basta de Todo. Sí. Me fui a esta aventura nueva de Daniel Grimmann, que había sido el creador de Rock and Pop, y por ende se abrió las puertas a La Negra, a Boy Flores, a Salomir, a Bergolini, a Ari Paluch. Y bueno, era una nueva apuesta. Y dije, quiero tener la oportunidad de trabajar con este monstruo. Y la verdad es que fue también un laboratorio donde encontré una nueva manera de trabajar. Sí. Una manera de conducir un programa de liderar un equipo que para mí fue muy fructífera en cuanto al éxito personal. Estamos haciendo lo que me gusta, ¿viste? Este es el programa que a mí me gusta. O sea, no importa si me di primero o ves. Claro. Cuando te vas satisfecho a tu casa de que estás haciendo realmente lo que querías hacer, es glorioso, ¿viste? En Lima vos te involucraste más con la musicalización también, ¿no? No, 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 no. Había grandes musicalizadores. Estaba el hermano de Bobby, Mito Flores. Sí. Estaba Dani Dottores, Luquita Fabro. Bueno, ahora me estoy olvidando de alguno, pero eran todos muy grosos. Y musicalizaban artesanalmente, con unos pizarrones, ¿viste? Pintados con estos marcadores indelebles, con diferentes categorías, por colores, columnas, años, no sé qué. Sí, qué bárbaro. Y la verdad es que era un laburo de ingeniería musical, no sé, era hermoso cómo armaban esa programación. Y vos, en lo personal, ¿cómo te vinculás con la música, digamos, fuera de la radio? ¿Sos de escuchar? ¿Escuchás variado? ¿Sos más de una línea? ¿Cómo es tú? Bueno, encontré que tengo lo mismo que me pasa con las películas. Depende del humor con el que esté. Pongo la música que necesite, digamos. Y por lo general soy muy del soul. Soy medio como a tempo, me dicen mis amigos, como que escucho música medio arriba. Sí. Pero también tengo momentos en los que me gusta escuchar un clásico, sin atras, nada. Poner algún bolero, una salsa, también la disfruto, algún candombe. Escucho todo, la verdad que depende del humor. Eso es lo que te digo. Perfecto. Perfecto. Sí. Digamos, música tipo afroamericana, podríamos decir. ¿Sos más del funk, del soul? Puede ser eso. Sí. Del soul y del funk me gustan mucho, sí. Sí, sí. Cosas tirando arriba, sí. Tirando alegres, digamos, claro. Sí, exacto. Termina el 2008 y ¿qué hiciste en España? Y en España me fui con un proyecto de un programa que finalmente no se hizo, pero laburaba mucho en locución comercial y en locución para el Behind the Music de MTV, estaba haciendo la locución de Stapping, el programa del Pilado López, los sábados por Telefe. Entonces, con eso, con la guita que cobraba el peso, milagrosamente podía vivir muy bien prácticamente y nada, descubrí que mi laburo es remoto y que entra en una mochila. Si yo tengo mi compu o mi iPad y un micrófono, ya estoy. Pero, ¿lo que hacías en España lo tenías que hacer a la manera española? ¿Lo hacías en neutro? No, no, lo hacías para Argentina. Ah, lo hacías para Argentina. Claro, lo hacías para Argentina. Mirá. Y vivía en España. Dice, ah, mirá, ¿se puede hacer esto? ¿Qué cosa increíble? Bueno, volví igual porque mi abuelo estaba como a sus últimas y yo lo quería acompañar a él y a mi abuela, quería estar con ellos. Y ahí descubrí cuando estaba acá que tenía más cosas por hacer. Y, bueno, me puse a laburar otra vez en un programa como Último Bondi, después me fui a Mega, un par de años. Sí. Y ahí fue cuando volví con Matías en 2011. Y con basta de todo, un hermoso programa. Un muy lindo programa. Sí. Un gigante. Un magazine, digamos, moderno. No sé si es magazine la palabra, pero bueno. Sí, es que podría ser por definición así. Sí. Pero lo que pasa es que tenía un gran nivel de entrevistas también. Claro. Porque Matías es uno de los mejores entrevistadores del país. Mucha producción, claro. Muchísima producción de Watt y de Juan Ferrari. Sí. Muy buenas ediciones. Y la verdad es que me parece que lo que más le entró a la gente no tenía que ver con el formato, sino con la química que teníamos entre los conductores. Sí. Se armó como un grupo de amigos medio aspiracional. La gente quería comer un asado con esos que estaban escuchando. Sí. Y nada, fue un lindo clima. Y te diría que, mirá, yo estoy muy orgulloso de mi laburo con Peña, pero este fue el trabajo más importante que tuve. Estuve 10 años en un éxito. Sí. Se vivió primero durante gran cantidad de años. Para mí fue muy importante también. Lo que tenía la Metro, que tenía una estética que se derramaba en todos los programas. Entonces uno escuchaba una cosa muy coherente, moderna, muy dinámica. La verdad que es muy agradable. Sí, tuvo su linda época de mucha cofradía también entre los programas. La química que teníamos con los chicos de Metro y Medio también era espectacular. Sí. Bueno, por haber laburado con Sebas, lo conocí hace tantos años, que estuvo buenísimo. Y es el programa, de hecho, que más me gusta siempre, de Metro y de Urbana. Es hermoso. Metro y Medio, Vuelta y Medio, como le quieran llamar. Sí. Y bueno, nada, sí, era eso que decís. Había como una continuidad en la programación y una linda colaboración. Había mucha, no sé, mucha cooperación entre programas. Una buena onda, te diría. Tengo que preguntarte esto, pero no onda real, ¿viste? Onda mala leche, sino yo sentí que cuando terminó Basta y se mudaron a la otra radio, a, ¿cómo es que se llama? La nueva radio que armaron. Urbana. Urbana Play. Urbana Play. Yo esperé que estuvieras y no estabas. Y me dolió. Dije, ¿pero cómo, Ripoll? Y empecé a preguntar por Ripoll. Y Ripoll y me metí en tu Instagram. Y no había noticias, me metí en tu Twitter. Y un día dijiste, habrá novedades. Y ahí, bueno, llegaste a Nacional. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó? Se charla, se dice, no, mirá, estoy armando otra cosa. O sea, desde lo humano, ¿eh? Yo sé que son amigos, que no, que no hay ningún tipo de, digamos, de búsqueda de chismería o ni mala onda. Pero, ¿qué pasa? Había algo que era, hace años, que había un malestar entre los conductores de metro y los dueños de la radio. Sí. Y esto ya, que ahora se escucha en Urbana, había sido una idea de hace muchos años atrás, que estaba pendiente. El tema es que pasaron los años y también son muchas horas de aire y de fricciones, no sé, de muchas coincidencias y muchas horas de disfrute. Y algunas, bueno, algunas que no te llevas también, es como lo que pasa con cualquier relación. Pero a ver, la fricción es entre un directivo y un equipo de producción más la conducción. ¿Qué es, concretamente? O sea, ¿qué son, este, si estás haciendo el programa y es exitoso y lo escucha un montón de gente? ¿Cuál puede ser, el reclamo o el problema? Bueno, la verdad es que habría que preguntarle esto a ellos. En realidad, ¿cuál era el problema que tenían con los directivos? Yo no tenía mayor problema. Yo cobraba un sueldo mensual y no era que participaba en la ganancia de la radio, no te puedo decir. Bien. Así que ni idea. La cuestión económica es un problema que no pasaba por mi responsabilidad, básicamente, ¿no? La distribución. Sí. Yo te puedo contar lo que pasaba con el aire, que sí, me parece que ya estaba agotada la relación. Sí. Y bueno, después ves el movimiento y te das cuenta que, no sé, Basta se fue sin Malena y sin mí y como que metió ahora la incorporación de Clemente. Sí. Que está perfecto y yo no tengo ningún problema, pero te das cuenta que también la búsqueda es como achicar un poco los equipos, ¿no? Claro. Y si la idea era esa, si me la comunicaban mejor, yo no tenía problema. El tema fue que eso fue lo que se enturbió, ¿no? Porque el mensaje no llegó claro. Claro. Entonces, me hubiese gustado eso, como un final más digno. Eso es lo que te puedo decir, Rey. Perfecto. Perfecto. Y además que es fundamental la buena onda entre los integrantes de la mesa, ¿no? Porque eso, digamos... Sí. Esa es la materia prima del programa, siempre. Y claro. Y claro. Esa amistad, esa buena onda, incluso verse fuera del aire, compartir, charlar. Claro. Total. Esa es. Bueno, pero ahora has dado un paso hacia adelante importante donde ya no estás en una FM que se escucha en Capital o en el Conurbano, sino que se escucha en todo el país. Estás en la señal de Radio Nacional Rock. Sí. Donde se escucha, ahora debes tener mensajes de oyentes de todo el país. Y es hermoso. Y es hermoso. La verdad es que esto es otra manera de hacer radio, digamos. Nosotros, con Calu, con Nati, con Darío y con el equipo de producción, estamos como armando algo que nos vemos crecer y que conecta, sí, como decís, con más federalismo y no con la cabeza metida en ese amba contagiosa. El porteño-centrismo tratamos de evitarlo. Claro. Y bueno, conectamos con influencias de todas las provincias, abrimos un poco el paño a conocer otros talentos, otras maneras de vivir, de qué es lo que está pasando en este 2021 en un país que es tan diverso. Eso me copa. El tema político no está presente en el programa, digamos. No, no, en realidad la política está en todos lados. Sí, sí. Cuando estás hablando de un acto de gobierno, estás hablando de un hecho político y cuando hablás de algo que hizo la oposición, lo mismo, ¿viste? Yo intento ser siempre equilibrado, no, no, viste, no es mi estilo ser tendencioso con nada, nunca busqué títulos rimbombantes, no tengo ese periodismo internacionalista ni operador. Así que intento ser lo más justo posible. Sí, es verdad. Bueno, en Basta era eso. Yo me acuerdo en Basta que discutían para un lado o para el otro. O sea, las incoherencias de los dos lugares. Total. En ese sentido eran ecuánimes y la verdad que era agradable. Agradable para todos los que ya hace años que estamos podridos de la grieta, ¿no? Los que estamos cansados. Ya son muchas cosas. Ya no es divertido. De poco argumento y mucha pelea y cansa porque cada vez se ven cosas más pacatescas, más grotescas. ¿Viste? Lo que pasa en Bolsonaro, con Bolsonaro, digo, en Brasil, acá nosotros lo tuvimos un poco más edulcorado, pero es gente peligrosa. Claro. Son, viste, muy... Bueno, Trump también, ¿no? Sí, 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 sí. Que llegaron por su extravagancia y por su mensaje de sensacionalista. Y ese es el peligro. Es que hay que seguir como alimentando el morbo de la gente para que siga votando mal. ¿Sos de escuchar radio en tu tiempo libre? Sí, escucho, escucho siempre radio. ¿Qué escuchás? ¿Qué escuchás? Bueno, escucho AM, ¿sabés qué? Escucho, a veces, bueno, me gusta escuchar la doctor Hugo, me gusta escuchar Adolina. Sí. Me gusta escuchar la red, a veces. Me gusta el periodismo de chatarra de deportes. Sí. O sea que sos de las voces, sos de los míos. A vos te gustan las voces. Sí, sí. Si quiero escuchar música, pongo fotos. Exacto, te armás una playlist y listo, lógico. Exacto. Claro, o buscas música en YouTube o lo que sea. Pero sos de las voces, claro. Sí, a mí me pasa lo mismo. Yo tengo una radio en el baño, me mandé a hacer un estante con un enchufe porque me gusta escuchar, y se me cagó la AM, y te juro que sufro. Escucho solamente FM y bueno, y voy cambiando, ¿viste? A veces te escucho voz, escucho Urbana, voy escuchando la Metro. También me doy cuenta que estoy viejo, ya tengo 59, y ya los programas de gente de 30 no me divierten, y digo, uy, qué viejo que estoy, ¿viste? Me voy dando cuenta que pasó el tiempo, pero bueno, qué sé yo. Y bueno. Eso sí, nos pasa todo. Y hay cosas que le veo a los piolines a la radio, ¿viste? Veo a los piolines de ciertas cosas, digo, va, ¿viste? Pero trato de ser, bueno, qué sé yo, benévolo, digamos, de alguna manera. Está bien, está bien, mejor. ¿Cómo ves la visión actual de la radio? Hablamos de la radio broadcasting, la radio de antena, versus toda esta maravilla, pero también este gran enemigo, podríamos decir, de la broadcasting, que es la internet. Mira, hay que ser así de frío, me parece que son diferentes tecnologías, ya, porque el mensaje lo podés dar en FM, de la misma manera que lo podés dar online, o por una app, o en un podcast, o en el formato que vos quieras. Sí. Lo importante es la onda que vos le pones al aire, las cosas que tenés para decir, las ganas de laburar en producción de audio, de lo que estás haciendo. Sí. Dar un producto cuidado y de calidad, me parece que es como lo primordial, y eso lo podés hacer en FM y lo mismo, en sus versiones online, on demand, lo que sea. Sí, sí, bueno. La radio para mí se multiplicó en los últimos años, por más que el podcast no sea técnicamente un programa de radio, ¿no? Claro. Pero tienen elementos muy similares, tienen como a alguien comunicando, un par de personas hablando de algún tema, eso es en definitiva lo más importante de la radio que nos gusta, ya. Pero la frescura del vivo no la tiene nada, digamos. No, pero la frescura del vivo, si tenés a alguien que te cautiva, está buenísimo. Si la frescura del vivo la vas a usar para la búsqueda de una primicia, viste, sensacionalista, es terrísimo. Claro. Entonces es como, no sé con qué me quedo, ¿eh? Si con algo producido y on demand, o algo al aire hecho así nomás. Hay cosas, sí, sí, hay cosas muy lindas. Bueno, nosotros acá estamos haciendo radio por internet, tenemos una página, una sala de chat, después tenemos una última instancia que es el living, que es donde vienen todos los oyentes a hablar entre ellos y conmigo. Bueno, son, es otra cosa, pero es muy divertido. Digamos. Y bueno, son otras maneras de comunicar, ¿no? Sí. Son otros formatos, nuevos. Sí, sí, sí. Realmente, realmente es hermosa la radio. Sí. ¿Cómo, qué opinás de la radio con imagen? Como aquel programa de Badía, imagen de radio que después se hizo costumbre, este, bueno, lo de hacer un programa donde te están viendo. ¿Crees que se rige un poco la imagen? No, para mí la radio no tiene imagen, la radio es audio. Bien, bien, sí, señor, sí, señor. Después, podés poner una cámara, obviamente, y va a tener como su atractivo, pero ya no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, tu predisposición es diferente cuando sabes que te están grabando, cuando están transmitiendo. Sí, sí. Es muy distinta, y me parece que se pierde como una complicidad gestual que tenés en el lenguaje de lo que estás haciendo en el estudio, con los productores, la comunicación de por ahí subir la cortina para hablar entre nosotros y que eso sea un clima de misterio. Entonces, es como, eso no quiero que lo vean. Exacto, exacto. Yo siento que sí. Hay momentos en los que queremos ser una voz también, que no queremos que se vea nuestra imagen todo el tiempo. Se obtura la imaginación. Al poner la imagen me parece que va en contra de la radio. Eso absolutamente, sí. Nosotros hacemos algunas entrevistas con imagen, algunos invitados que pactamos, pero a mí no me desvive eso, ¿viste? Pasa que hay invitados que sí, ¿viste? Qué sé yo, si entrevistas a, no sé, ponerle, qué sé yo, a alguien muy visual, ponerle un tipo que hace ventriloquía con muñecos que hemos tenido. Bueno, claro, obvio, pero en el caso, por ejemplo, el caso tuyo, no, quiero que escuchen la voz de Diego Ripoll, que eso es lo valioso, ¿viste? De verdad, bueno, un placer ponerle la voz a la entrevista. Con el lenguaje inclusivo vos te llevas bien, sos más joven. Sí, muy bien. Lo has incorporado. Es que me parece necesario. No es una cuestión de gusto, no es que me guste hablar así. Es que cuando sos un comunicador y te escuchan, diversidades, gente que no se siente incluida en lo binario, me parece que está bueno, es una letrita, no pasa nada, le estás hablando a más gente y les llega eso, les llega ese esfuerzo que estás haciendo. Claro. Les gusta esa visibilidad que les estás dando. Por supuesto. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Si podés hacer una buena acción y es una vocal. Exacto, y todo lo que esté, digamos, a mí me cuesta, yo no lo uso, le hemos hecho entrevistas a personas no binarias o no binaries y hemos hablado de, bueno, con grupos de personas veganas que no comen carne, de todo tipo, de entrevistas, de sexualidad, pero digamos, yo reconozco que me cuesta todavía, no lo puedo usar. Pero sí digo que todo lo que tenga que ver con incluir, con abandonar, por ejemplo, la elección sexual como insulto, ¿viste? Sacar el, eh, sos un puto, boludo, te la comés, digamos, empezar a cambiar eso me parece fundamental. Yo creo que sí. También hay que ser conscientes de los privilegios, ¿viste? Yo entiendo que digas que te cuesta, que vos no podés hablar así porque te enseñaron a hablar de otra manera. Sí. Pero también nos criaron en un mundo mucho más cruel que está empezando a ser este, ¿no? Sí. Está bueno que usemos ese lenguaje, los que somos comunicadores, para que la gente se sienta más incluida, más querida, ¿no? Sí. Odiada y discriminada. Sí. Si no se sienten ni femeninos ni masculinos. Y bueno, ¿por qué adjudicarle un género que no les queda cómodo? Bueno, por último, como locutor de publicidades haces mucho trabajo vos también. Quizás la gente no lo sabe o escucha publicidades tuyas en radios o en televisión que las has hecho tú, ¿verdad? Sí, algunas, algunas. No tanto ahora, pero me gustaría dedicarme más a la locución comercial, pues es lo que deja dinero. Claro. Sí, 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 sí. Es la verdad. Claro, y claro. Escúchame, ¿tenés tu estudio en tu casa donde vivís? ¿Tenés tu... Tengo, sí, tengo un lindo microfonito, hay unos paneles acústicos chiquititos. Sí. Y mi compu y mi placa de audio. Perfecto. Con esto hacemos locuciones para documentales, para podcast, hago comerciales en mi casa también. He transmitido para la radio también desde mi casa poniendo mi internet, mi micrófono, mi iPad. Y igual me descontaban el 20% del sueldo. No importa. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque la pandemia, porque fue la pandemia. Entonces, los partícipes de las pérdidas. Así que, bueno. Ah, los impuestos. Sí, sí. Claro. Bueno, Diego, te deseo lo mejor. Sé que estás en un momento. Igualmente, Ray. Y lo último que te quiero pedir, que después nosotros lo editamos, bueno, vos ya sabés de esto, que digas tu nombre, apellido, que agregues algo y que finalmente digas que estuviste en Puchero Misterioso. Muy bien. Soy Diego Ripoll. He disfrutado muchísimo de la calidez de esta entrevista. Calidez que empecé a notar que aumentaba cuando me di cuenta que estaba en una olla llena de este Puchero Misterioso. Un abrazo grande. Diego, sos un capo. Nos vamos con Luis Alberto Espineta. ¿Te gusta Espineta? Me encanta. Al que no le gusta Espineta, se está perdiendo un montón de música. Dios mío, Luis Alberto. Bueno, terminamos esta nota con Luis Alberto. Diego, un gran abrazo, lo mejor para vos, para tu familia. Y que siga la radio siempre. Y que la gente siga la radio, papá. Chau, besos. En todas sus formas. Chau, besito.